La Procuraduría General de la Nación logró sentencia condenatoria de 42 años de prisión para un ciudadano de 26 años de edad, sentenciado por los delitos de femicidio, femicidio en grado de tentativa y homicidio doloroso en grado de tentativa, hecho ocurrido para el 17 de septiembre de 2023 en Panamá Oeste, Veracruz, sector Los Pinos, aproximadamente entre las 7 y 30 y 8 y 30 de la noche, cuando la víctima se mantenía en su residencia y fue agredida y herida por arma blanca por quien fuera su pareja, ocasionándole la muerte, momentos en que la víctima se mantenía en estado de gravidez. De igual forma, esta persona ocasionó heridas con arma blanca a su menor hijo de 2 años de edad y a su puñada. Se le impone como pena accesoria la prohibición para cortar armas por un periodo de 25 años, una vez cumplida la pena principal.